Oye que bacano y tumbao, que está sabroso, con tremendo melao Oye que bacano y tumbao, que está sabroso, con tremendo melao Que me entretén melao, ay que rico en mi tumbao Oye que bacano y tumbao, que está sabroso, con tremendo melao Tumba, tumba los ruberos, tumba, tumba con ese cuero Oye que bacano y tumbao, que está sabroso, con tremendo melao Gracias por ver el video. Este es un éxito recomendado del DJ Juancho. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!